Ahora vamos a entrenarnos para hacer un autorrescate, es decir, cuando no tenemos quien nos ayude. Elementos que debemos disponer, malacate, polea, grillete y eslinga. Obviamente un medio helvado, un árbol y Ramiro que nos va a explicar cómo se debe hacer el autorrescate. Para este caso elegimos este árbol, es el que está en dirección más directa a donde nos encontramos atascados. Vamos a usar una eslinga en la cual la vamos a pasar doble. Mucha gente le da una vuelta o dos vueltas, pero siempre usa simple. Como en este caso nos da el largo, vamos a usarla a pasar doble. La vamos a dejar acá, porque cuando traiga a la eslinga el cable de malacate, vamos a enganchar con la polea. Vamos a armar la polea, vamos a pasar por acá, vamos a cerrar y la vamos a agarrar a la eslinga. De esta forma, ahí. Siempre el grillete se va hacia el fondo y media vuelta hacia atrás para que cuando hace fuerza no se clave y después se nos complique sacarlo. Y volvemos hasta la camioneta. Vamos a poner algo de peso sobre la eslinga del malacate, cosa que si llega a haber, se llega a cortar o algo, la misma fuerza de la eslinga. No de ninguna, ningún chicotazo y no le pegue a nadie de los que estamos alrededor. Y algo muy importante que a veces mucha gente no sabe, guantes. Siempre guantes para lo que es grillete, malacates. En este caso tenemos un cable de, como si fuese una soga, algunos dicen plasma, nylon. Es igual de fuerte que la de acero, pero para malacates de acero, todos los filamentos, cuando se empiezan a cortar, pueden ocasionar lesiones cuando se está manipulando el cable. En este caso ponemos una alfombra, pero cualquier tipo de peso ayuda a que cuando se corte la eslinga nadie salga lesionado. Vinimos con la nueva Ranger, equipada por tronador. Le hemos puesto un bumper, producto nuestro, desarrollado por nosotros, en lo cual sigue las líneas de la camioneta. Y podemos poner un malacate embutido en la trompa sin salir de las líneas. Para este caso el malacate es un malacate de 9500 libras, cable de plasma, nylon, de aproximadamente 30 metros. Con estas 9000 libras los malacates alcanzan para sacar a las camionetas medianas de entre 1500 y 2000 kilos. Este malacate cuenta con dos controles, un inalámbrico y otro remoto. Ahora lo que estamos haciendo es introducir la camioneta en el vado y como vemos, ya preparados con la eslinga para hacer el autorrescate. Les reitero la importancia de no estar en zona cercana a la eslinga, de modo de que si se corta no se vean lesionados. De acuerdo, podemos observar como ayuda con la rueda trasera, pero no lo hace a excesiva velocidad, sino buscando tracción en el neumático. Bueno, hemos realizado el rescate con éxito y con seguridad. Gracias a Ramiro. Y ahora vamos a proceder a guardar los elementos que deben guardarse en lugar seguro y en lo posible limpios. Gracias. 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 Gracias.